No jugó el último partido, bueno, los dos últimos partidos, entonces no vamos a hacer nada con Karim. Estoy contento que esté con nosotros porque además ha trabajado mucho, ha hecho toda la preparación con nosotros y veremos mañana lo que va a pasar. Pero lo importante es que esté con nosotros y que él ya no tiene más problemas. No, no me preocupo porque es así, ¿sabes? Ellos han tenido la Copa y han tenido sus vacaciones normales, ¿sabes? Como siempre debe tener un jugador después de una Copa y después de una temporada muy dura. Bueno, no van a estar con nosotros. Bueno, me hubiera gustado tener a todo el mundo aquí, pero prefiero, por ejemplo, que en el caso de Gareth y de Toni, que estén en Madrid para trabajar, porque lo más importante es que trabajen. Acaban de llegar. El tema de Cristiano y Pep, que son todos los dos lesionados todavía, están mejor, están mejor, van a ir a ver 10. Y nosotros estamos aquí con todos los demás, con todo lo que hicieron la pretemporada. No estoy preocupado, estoy a gusto, contento. No, le veo al más favorito. Tenemos un partido, un partido de Copa, que los dos equipos quieren ganar. No, no me preocupa, es que estemos preparados. Y yo creo que estamos preparados. Por el tema de los jugadores, es así, ¿sabes? No lo podemos cambiar, que hay 4 o 5 jugadores que no van a estar. La Copa la hicieron y antes de las vacaciones. Y nosotros estamos aquí con los jugadores que se prepararon para jugar esta Copa. Es un jugador de Manchester United y ya está. Le deseo para él el mejor y nada más. Muy bien, la vi muy bien. Además, tuvimos tiempo para prepararnos para hacer 10-10, casi 12 días en Canadá. Y luego jugando, como tú decías, en América, en los 3 partidos que hicimos. No hicimos muchos viajes y al final muy cómodos. Está con nosotros Martin, está con nosotros. Ha hecho la pretemporada con el grupo, estoy contento con él. Luego vamos a decidir lo que tiene que hacer Martin, sobre todo él. De momento está con nosotros. Al día 31 puede pasar de todo, otra vez. Y la idea, porque me preguntaron mucho por Martin, es la idea que yo tengo para él, es que él tiene que jugar un poco. Sabemos que Madrid es muy complicado porque tenemos a muchos jugadores. El consejo es esto, que tiene minuto. Tenemos ahí en el medio muchos jugadores. Entonces no te voy a decir que voy a pedir otro medio, porque no sé cómo vamos a hacer para que juegan todos. Todos los jugadores que se van a quedar, de todas formas, van a ser importantes, eso seguro, porque para mí es un grupo más importante que un jugador. Ha sido seguramente para él, igual que a mí, un club importante. Sí, sí, un club importante y es un sitio para crecer. Es un club muy bueno y yo creo que Morata ha crecido, ha crecido muchísimo. Ahora ha vuelto a su casa, que es el Madrid y está bien, está preparándose, trabaja mucho, él escucha y ya está. Lo más importante es esto, está preparado para el reto que tenemos de frente y la temporada que vamos a tener, que va a ser muy dura. Yo estoy muy contento, muy contento con la plantilla que tengo, porque además acabas tú de decir que ganamos con esta plantilla, pero luego esto no significa nada. Lo que tenemos que hacer otra vez este año es volver a mostrar que estamos preparados para lo que nos encontramos. Y el primer partido es mañana, mañana con la plantilla que tenemos, con los jugadores que tenemos aquí. Y el objetivo para nosotros es hacer todo lo posible para que, bueno, que no nos podemos quejar después, ¿sabes? Hacer todo lo posible para nosotros, hacer todo lo posible mañana, jugar bien, intentar desde el minuto uno a meter lo que estamos haciendo últimamente, el trabajo, mucho trabajo, mucha concentración. Y luego, ¿sabes? Cuando tuve el 100% en el fútbol no sabemos nada. Es 50-50. Y luego, ¿sabes?